¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Luigi's Mansion. Los que seguís la serie ya sabéis por qué tengo esta voz de Manolo, ¿vale? Estoy jodidísimo, estoy en la shit, estoy en la mierda. Pero, ¿qué pasa? Que al viernes sale un juego gordo, bueno, sale realmente tres juegos gordo y necesito subir, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir a calderas y vamos a hacer... ¡Uy! No le he dado, what the fuck. A ver, compañero, ¿ahora? ¿Qué haces, bro? Vamos a ir a las calderas, ¿vale? Vamos a hacer las calderas y lo dejamos por aquí. Aunque sea una pequeña misión, nos las quitamos del medio, ¿vale? Si hablo poquito, si veis que me trabo, si veis que estoy ahí un poco jodido, lo hago un poco por avanzar, ¿vale? La chaqueta verde, menos mal que no se está con el croma transparentando mucho, pero bueno, me la debería haber quitado, no pasa nada. Vamos a la caldera, que tampoco se ve tan mal con el croma en la chaqueta verde. Vamos a ver. Vamos al lío, ¿vale? Vamos a dejarnos... Vale, aquí hay mucho dinero, ¿eh? Vale, vámonos. Vale, nada importante, vámonos. Perfecto, vámonos, vamos adelante. Mira, el de mantenimiento. El patito. Vale, esta zona va a estar... Arriba creo que hay un coleccionable. Esta zona va a ser algo complicada, ¿vale? Tiene pinta de que va a ser de puzles fuertes. Vale, vámonos. No, hace falta una llave, ¿verdad? Sí. Pero... A ver... Vale, la había vista al principio, pero no estaba seguro. Vale, eso no es relevante, tío. Eso no es relevante. Eso no es relevante. ¿No es una puerta? Vale. No era muy obvia. No era muy obvia esa zona. Pero bueno, por lo menos... No era muy obvia. Creo que no soy coleccionable, ya que lo que quiero... Aquí lo que necesitaba es lo de la llave. No, no, no es ahí, tío. No lo sé. Ahí hay como un... Vamos a ver. Empezamos bien la zona, ¿eh? Empezamos bien la zona. Ah, vale, tío. Lo que hay es una... Una mierda de... ¡Ah! Qué coraje, tío. Sabiendo que era ahí, me da un coraje saber las cosas y no hacerla, tío. Perdón, gente, ¿eh? Venga, vámonos para abajo, tírate, anda. Vámonos. Vale. Vale. Vamos a pegarle a eso y deberíamos de pegarle al otro. Vale, perfecto. Y ahora hay que intentar subir la temperatura, supuestamente. No, hay que subir la temperatura para que eso... ¿Eh? No sé realmente qué hay que hacer, la verdad, pero... Vamos a ver. Vale. A ver. Vamos a ver. A ver. Vale, este, perfecto. Vale. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Quiero que era aquí, ¿vale? Vale. Vale, creo que lo he hecho bien. Perfecto Vale, por ahora Todo bastante asequible Era porque ahí Vámonos Espera Aquí hay una entrada Uff, estos ya son difíciles Esto ya es difícil, compañero Ya estos puzzles son un poquito más Difíciles y elaborados Vamos a ver qué pasa ahí Vale, el agua sale como de otro lado Vámonos Esto lo mismo Vale Bueno, aquí genial Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Que quizá luego Lo que necesitamos es Dejar a Gomiluía aquí Para coger esa zona Pero vamos a ir Para arriba Es complicado, ¿eh? Los puzzles ya se van haciendo Algo complicado Vale, sube agua Me acaba de fastidiar Lo de Gomiluigi No lo entiendo No entiendo No entiendo qué está pasando ahí Vale Vale, a ver Ahora sí que está metido En un buen lío Luigi Pero tranquilo La succión al tengo Resiste bien la presión Lo he probado en muchísimos metros De oportunidades en concreto No me acuerdo Bueno, la cuestión es que es impermeable Vale Vale Perdonadme De verdad Vale Quiero seguir nivel al agua De nuevo Me voy a morir Enfócate Cámara Vamos a seguir Ya os digo Perdonadme Porque estoy fatal Vale ¿Esto qué es? ¿Qué carajo Aquí, chaval? Estas zonas Son complicaditas Son jodidillas A ver ¿Qué me ha quedado con eso? Ah, vale, vale Vamos a ver ahora Tiene que ser por narices estas Porque con el agua Es imposible el otro Bueno, perdonadme Si veis que Paro mucho Algunos vídeos ¿Vale? O el vídeo este Porque Lo que ocurre ¿Esto qué es? Lo que ocurre Es que si veo Que me está dando Un momento Me está dando Un ataque de tos Lo paro ¿Vale? Porque no No es plan de Por eso digo Que si veis Muchos cortes Y demás Me perdonéis Pero es que necesito Necesito pararlo ¿Vale? A ver A ver Me ha molado mucho Estos puzzles Tío Ojo Vamos a ver Qué bueno Tío Están muy guapos La verdad Vale Ya necesito Necesito Y avanzar Ya con el otro Hay que avanzar Con el otro Me muero Vale Perfecto Estupendo Ahí hay pinchos ¿Vale? No sé si hay corriente Sí, hay corriente Vale Vamos a esperar ¿Dónde aparece? No lo veo Arriba Vale Era bastante direccional Para que no haya Ah, vale Sí, sí Será bastante direccional Para que no haya problemas De Llegar justo a tiempo Y ya está Sí, sí, sí Seguro Ah, claro No No Le ha cagado Le ha cagado Porque No necesitaba eso Podríamos haber pasado Podríamos haber pasado Por arriba Pero A ver ¿Todavía hay algo Que podamos hacer? No No Será algún tipo De coleccionable O algo Vamos a ver Si hubiera algún tipo De coleccionable O algo Vale Tengo que esperar Vale Perfecto Mucho dinero Que ahora mismo Me da un poco Igual Perfecto Eso no son tiburones De verdad Lógico Vamos a pasar Vamos a pasar Por si acaso Vale Vale Eso no vale para nada Muy bien Todo genial Maravilloso A ver A ver A ver si puede pisar el agua Pero con mi Luigi no Recordadlo Ahora va a pasar algo Perdonadme por los estornudos Perdonadme El por culo Que os estoy dando A ver ¿Qué haces animal? ¿Qué haces animal? No tiene No tiene Mayor Oh Shit Parece que no están teniendo No tiene mayor dificultad Tío yo no puedo ir ahí todavía Hostia What the fuck Vale 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 Aquí con mi Luigi No me acordaba que no podía salir Vale Para adentro Perfecto Y ahora Y ahora Gomiluillo Está aquí Y yo tengo que ir reajustando El paso Para que Sé lo que hay que hacer ya Sé lo que hay que hacer ya Hay que reajustar el paso Para que él pueda subir Ahora cambia el rumbo Cambia el rumbo Este de abajo también Yo me meto con Gomiluillo arriba Y creo Que ahora al hacerlo Perfecto Lo he visto Lo he visto bastante claro Del tirón Lo he visto clarísimo Del tirón Todo el agua se irá ¿No? Vale Perfecto Ya podemos volver a la otra zona Y podemos ir a por el boss final Al final y al cabo estaba ya hecha Solo había que subir al boss Ya está Buen trabajo Compañero Otra llamada Impecable Las aguas han vuelto a su caos Se vuelve Por donde ha venido Y vete A por el jefe de mantenimiento A ver A ver A ver ¡Eh! Bomba Ahí tiene que haber algo Estoy seguro Pero bueno, vamos a pasar, vamos. Vale, la bomba no me la puedo llevar. Let's go. No dará dinero. Vale, perfecto. Vámonos por aquí. Por ahí parece que no hay salida. Lo mejor es que des media vuelta y vayas por el ejercicio de mantenimiento. ¿What? Coraje, tío. ¿Por qué no hay salida ahí? Pues nada, venga, vamos por allí. Vale, creo que no hacen nada. Lo único que hacen es molestar. Creo que lo único que hacen es molestar, así que vamos. No, tío. No quiero, loco. Eso no hace nada. Eso no es... No es relevante para nada. Vale. 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 No es importante. Vámonos para atrás. Podríamos coger el cofre que hay ahí a la derecha, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es meter a Luigi en la plataforma y a Gomi Luigi aquí fuera, ¿vale? Pero no lo vamos a coger, vamos a seguir con la historia. Es decir, ponemos aquí a este, a Gomi Luigi en el otro dándole potencia y se movería para poder coger ese cofre, ¿vale? Que lo más probable es que eso lo traiga oro, por lo tanto no vamos a perder ni tiempo siquiera. Así que vamos a esta zona ya, vamos a... Vamos a abrir la puerta. Vamos a poner de mantenimiento. Y lo dejaríamos por aquí, ¿vale? Porque la verdad es que he estado tanto tiempo grabando. Sabéis que me gusta hacer gameplay largo, pero la verdad es que tanto tiempo grabando no puedo estar hablando con la garganta. Estoy súper fastidioso. ¿A jugar con agua? Sí, yo creo que va a jugar con el agua y eso, ¿eh? Para no poder tirar a Gomi Luigi. Hostia, como sea un boss encima de un patito, estamos jodidos, ¿eh? Se me da eso súper mal. Nunca me han gustado las aguas. Nunca. Vale, a ver. ¿Qué cojones? Ah, hostia, se pinchan, tío. Qué bueno. Qué bueno eso, tío. Va a ser difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh, jod? Es difícil, ¿eh, jod? Pero... ¿Y qué hago? Vale. No, pero... No lo entiendo, tío. ¿Me tengo que subir entonces por aquí? Me he mirado el subido, ¿no? A ver, compañero. Es jodido, ¿eh? Es jodido, ¿eh? No, 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 no. Venga, corre, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. No, hay que pelear, hay que pelear todo el tiempo. Hay que pelear todo el tiempo en el agua. No, tío, no... Es complicado, ¿eh? Es mal que tengo ahí lo de... Otra vez, tío. ¡Oh! ¿Me tira? Voy a morir, tío. Vaya tela, qué puta suerte, loco. ¡Corre! Vale, perfecto. Hemos repuesto un poco los corazones. No me digas que no le he dado. Cúgelo, tío. ¿Por qué? What the fuck? Debería haber... Es que no lo está cogiendo, tío. ¿Por qué no? No, no me explotes, tío. No me jodas. Me mata, tío. Me va a matar. Me va a matar, compañero. No he tenido que cogerlo, pero es como si no... No he terminado de tener fuerzas para pillarlo, tío. What the fuck? Me tira corralado, tío. Es imposible. Es imposible. Voy a coger esa vida que me corre más prisa. Vale. ¡Corre! Hay que irse corriendo. ¡Corre! Perfecto. Un más. Queda un último... Queda un último... Último round. Vale. ¡No, tío! Vale. Rápido. Perfecto. Sigue. Sube. Vale. Así, ¿eh? Vale. Es difícil manejar el agua, ¿eh? Es súper chungo. Vale. Un botón, bajamos el agua. A ver si ahora no hay nada más después de este nivel, como tal. Venga, cogemos el próximo botón. A ver si no se complica ahora, la verdad. Vale. Piso número 10. ¡Chao, chao! No, no hay nada. Pero lo mismo el frigorífico. Pero sí. No, vale. Vale, aquí abajo no hay una mierda, chaval. No hay una mierda aquí abajo, tío. Ah, vale. Estábamos abajo. Y nos ha hecho... Ahora lo pillado. Pues mira, ahora que tenemos tiempo y que vemos que parece que no hay nada que nos vaya a perturbar, sí vamos a coger, si os parece... Eso de detrás, ¿vale? Mira, aquí primero... ¿Veis tú una cosita? Y esto es lo que os expliqué antes, ¿vale? Es fácil, llegáis. ¿Veis esto? Hay monedas, billete, apunta, pala. Ok. Os metéis de nuevo aquí. Llamáis a Gomiluji, le dais por lo menos dos veces más. Y aquí detrás parece que hay algo. Ya sí que nos vamos al ascensor. A ver. Vale, pues no, no había nada. Así que nada. A lo ascensor. Vale, si no sucede nada... Esta región tiene que estar lista ya. Esperemos que no sucede nada, la verdad. Okidonki. Ponlo bien, por favor. La cinemática siempre ponen la misma, tío. ¿Por qué no la han cambiado? Me hubiera gustado que hubieran cambiado la cinemática. Vale, perfecto. Pues vamos a dejarlo por aquí. Sweet Eternas. Uf. Bueno, dicho, gente. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Lo hemos hecho las carderas. Ya sabéis que no puedo estar mucho tiempo grabando a pesar de que me guste el gameplay largo. Pero bueno, por lo menos hemos puesto las carderas como pasárselo y tal. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya ayudado. Y nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, ya sabéis, compartir, suscribiros y dadle al like. Adiós. 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 Adiós.